Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Espere todo el día que la noche caiga y ahora Uh, 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 uh La noche no termina hasta que el sol salga Baby, tú juras que sin ti lo estoy pasando mal Puede ser, pero ¿por qué tan segura? Si esto es solo el principio del final El principio del final Y aprendí que a ti hay que tenerte de lejos Pero si quieres comerme me dejo Y sé que tú también piensas cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Todo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita, pero eso allá atrás está grandote Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Todo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita, pero eso allá atrás está grandote Y en cámara lenta Me pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis en 70-30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis en 70-30 El party revienta Te fui con los de Le Pace Vino pa' la casa sin Waze Para vernos face to face Dome el OK, mandame el location Le pone triple X como X plantation Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú iré de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena, tú estás crazy Conquita territorio cuando sales con la Betty No dame un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Supiste, mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gusta en argentino Quiero un campeón del mundo Me invito a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale innato Todos miran por qué llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame de ser tu prioridad Nunca le deje gusto a nadie Me puse los valentí Ya te diste la garantí Te maté patalití Dime si tú gané Donde hubo fuego, ceniza quedan Me quemo alcohol, playa y arena Le quemo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Que pégate conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tenta Me pediste un Fernet de 1670-30 El party reviento Llegamos y se caen los chitos Todo sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego esta manito La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEOs del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompen Mami, tengo lo de después Vamos a ir a dos, dos, cinco, tres Pues termina lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo aprendes Conmigo el party nunca se suspende Llego a mi casa, soy su bartender Y paso a mi hijo al cabrón que la atiende Hey, la cuatro AM La cinco AM Con esa bebé Ya no frené La invité al after Porque se parte Qué bueno darte Ya te otra vez La llevé pa' Neko Y quedo amando el sur Ahora está pidiendo que la sume al tour Tomando algo rosa Que no es machine boom Que estamos red Y la luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gata se me va a pegar A pelear En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te duela Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luise 70-30 Y el party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luise 70-30 El party revienta Juntos El fin El núcle El 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 Por